Hey que tal chicos estamos aquí en un nuevo video con la que más hayan entendido y pues comencemos con este video pues chicos pues hoy como dice en el título no compres animales adoptarlos de verdad lo quise hacer así porque hay muchos muchas personas que compran animales sin saber que a los perros los llevan a la veterinaria o a la perrera pero te has puesto a pensar en serio te has puesto a pensar de si esos perros que llevan a la perrera tienen la fantasía o la imaginación de que alguien venga los adopte sin saber que ellos también pueden pueden nacer ahí y pueden morir ahí que hay muchas personas que botan a los perros en la calle ayer les voy a contar lo que me pasó ayer Ayer me levanté a las 9 y media, bueno más temprano si no me equivoqué y vi por donde estoy, me puse a observar por mi ventana y comencé a ver un perro que estaba totalmente acostado allá que el perro estaba sufriendo el perro sufría que habían dos policías ahí y los policías eran solo viéndolo sin saber de cuanto fue el daño que el perro tuvo lo único fue que yo pensé fue colocarme una pantaloneta dos zapatos y una camiseta fuí y ayudé al perro y ayudé a al perro sin saber cuanto tiempo llevó ahí sufriendo Desde aquel hijo de puta bastardo Que les pasó por encima Que vino y lo dejó acá en este potrero Que el perro no es viejo El perro era totalmente Es totalmente Tiene un año O dos años Pero lo que más me duele De esta humanidad Es que dejen a un perro Dejen a un perro allá morir Que es lo que me imputa más de la gente Que no tenga pensamiento Que no tenga el corazón De dejar a un perro por ahí botado O que les haya pasado por encima de una moto Porque el que le pasó por encima Fue una moto No fue un carro Porque se hubiera visto diferente Y por eso hemos estado alterando Pero es que Una rabia Que hay mucha humanidad Y muchas personas Que tienen el corazón Podrido Que ven a un animal Sufrir Sin saber cuánto tiempo De verdad llevo ahí Porque también los perros Los animales También merecen vivir No solo los humanos No solo esta humanidad Puede vivir Puede vivir Perros, gatos, loros Pájaros Puede vivir Toda especie de animal Ballena, toros Todo Y pues solo les digo Que Si ustedes ven a un vecino Maltratando A un cachorro A un gato O a un animal Denúncelo Que de verdad Hay mucho pelo Mucho gato Mucho animal Que se mueren O que los botan a la calle O que los mandan a la perrera Y que de verdad Sin pensarlo Que por ahí vayan Embarazadas Las La perra Y que todos los hijos Que ella tuvo Desde chiquitos Desde chiquitos Hasta viejos Pueden quedarse Vividos O pueden quedarse Viviendo Sin saber Cómo están Haciendo Maltratados Sin saber De verdad Cuanto sufrió La perra Para Pervivirlos Y les ojalá Que les haya gustado Este video Perdón por la portita Que me alteré Que me dio ganas De llorar Que es una partita Cortica Y pues recuerden Chicos Adopta No compres Le estás Le estás dando Más Una vida A un perro Que a un perro Comprado Que eso Solo se maneja Con dinero Y pues recuerden Suscribete Te voy a dejar Mi canal Aca Y mis otros Dos videos Aca Y entonces Ojalá que les guste Chao Chao Bye Bye